¡Presidente! 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 Muchas gracias. Los invitamos a ocupar sus lugares, por favor. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. El gobierno de la Ciudad de México, Ciudad Innovadora y de Derechos, les da la más cordial de las bienvenidas al antiguo Palacio del Ayuntamiento, al nombramiento como hueste distinguido de la Ciudad de México, al señor Evo Morales Ayma. Para este importante acto, nos acompañan en el Presidium distinguidas personalidades a quienes les agradecemos su gentil asistencia. Nos honra y distingue con su presencia el señor Evo Morales Ayma. El magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, doctor Rafael Guerra Álvarez. La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, diputada Isabela Rosales Herrera. Preside este acto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum-Pardo. Asimismo, agradecemos en esta tarde contar con la gentil presencia del subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, maestro Maximiliano Reyes Zúñiga. Agradecemos la presencia de funcionarios y servidores públicos que nos acompañan, alcaldesas y alcaldes de la Ciudad de México presentes, las y los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de la Ciudad de México, representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, diputadas y diputadas y diputados integrantes de la 64ta Legislatura, diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México y representantes de los medios de comunicación. Sean todas y todos bienvenidos. Y a continuación, escuchemos las palabras que nos dirige la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum-Pardo. Bienvenido, Presidenta del Tribunal de Justicia, Presidenta del Congreso de la Ciudad de México, diputados, diputadas, alcaldes, alcaldesas, y bienvenido, Evo Morales, a la Ciudad de México. Bienvenido a México. Lo recibimos en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, sede del Gobierno de la Ciudad de México, en su carácter de asilado político en nuestro país, después de un golpe de Estado en donde fue forzado a renunciar fuera del orden constitucional de su país. Respaldamos por convicción la postura de nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde claramente y sin titubeos, desde el primer momento, habló de un golpe de Estado en Bolivia contra el Presidente Evo Morales, la exigencia de una reunión de la Organización de Estados Americanos, la reivindicación de demandar el respeto al orden constitucional y la democracia en Bolivia, y la posición clara para dar asilo político al hoy expresidente Evo Morales Saima. Esta posición clara es la reivindicación de la mejor tradición de México en su política internacional. Como lo mencionó el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el asilo es una tradición mexicana que data desde la política exterior que se implementó, especialmente a partir de la doctrina Estrada. Y esa tradición de respeto y de compromiso con el derecho de asilo es uno de los timbres de orgullo de la política exterior de México. Esta tradición liberal y humanista es reconocida también en el artículo 20 de la Constitución Política de la Ciudad de México que nos establece claramente como la ciudad de derechos que somos y que reivindicamos. La Ciudad de México, dice la Constitución, reafirma su vocación pacifista, solidaria, hospitalaria y de asilo. En México no hay reelección por nuestra propia historia, pero hay muchas naciones que la tienen y está establecido en su propia Constitución. La doctrina Estrada claramente defiende el orden constitucional de las naciones. Siempre hemos pensado y actuado con la convicción de que es posible un país con justicia y libertad, solidario frente a las mejores causas de los pueblos del mundo. El Presidente de la República ha actuado con esta convicción y en el mejor espíritu de nuestra política exterior dio asilo a Evo Morales y a otros bolivianos hoy perseguidos. Desde nuestra posición y como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y con la convicción de que representa un pueblo solidario y libertario, le decimos bienvenido, Evo Morales, a la Ciudad de México. Estoy convencida que en cualquier momento hay que defender los principios por los que uno ha luchado siempre, pero hay momentos en donde la ambivalencia, el no posicionamiento y el vacío son símbolos de cobardía. A todos nos juzga la historia. Por eso hoy no sólo le damos la bienvenida, sino que lo nombramos Evo Morales, huésped distinguido de la Ciudad de México. Para aquellos que tengan duda, el protocolo para la entrega de preseas del Gobierno de la Ciudad de México establece que se nombrará huésped distinguido a los alcaldes, gobernadores, jefes de gobierno locales e internacionales y figuras cuya trayectoria los destaque o haya destacado en el ámbito político internacional, como es el caso de expresidentes o exministros. Pero más allá de protocolos, hay muchas razones para darle la medalla y el pergamino de huésped distinguido de la Ciudad de México. Como presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, usted, entre otros beneficios, logró para los bolivianos reducción de la pobreza del 60 al 35% de su población, crecimiento anual promedio del 4.9%, reducción de la deuda externa del 52 al 24%, inflación en 2018 del 1.5%, índice de desarrollo humano del 0.693, triplicó el PIB per cápita, los ingresos de yacimientos petrolíferos pasaron de 600 a 2.200 millones de dólares, la esperanza de vida pasó de 64 a 71 años, se construyeron más de 34 hospitales de segundo nivel, 1.061 nuevos establecimientos de salud, el presupuesto para educación se multiplicó por 7, se construyeron 5.000 colegios, la tasa de analfabetismo pasó del 13.3% al 2.4% en Bolivia durante su gestión, realizó grandes obras de infraestructura para beneficio de los bolivianos, por si fuera poco, reconocimiento de los pueblos indígenas, reconocimiento de mujeres a tierras tituladas, pero si esto no fuera suficiente, fuera del orden constitucional, las fuerzas armadas de su país le exigen la renuncia y usted decide darla para evitar derramamiento de sangre aún después de haber llamado a nuevas elecciones y para conservar la paz de los bolivianos. Evo Morales, primer presidente indígena del Estado Plurinacional de Bolivia, hoy expresidente y asilado político en nuestro país, es un orgullo y un honor tenerlo aquí en esta sede y es usted un huésped distinguido de la Ciudad de México. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y en estos momentos, en representación de la Ciudad de México, la jefa de gobierno hace entrega del pergamino así como la medalla que simbolizan el reconocimiento que esta ciudad le hace como huésped distinguido al excelentísimo señor Juan Evo Morales Aima. Muchas gracias y a continuación cedemos el uso de la palabra al excelentísimo señor Evo Morales Aima. Bueno, muchas gracias. Un saludo a nuestra hermana alcaldesa de México, autoridades locales, autoridades nacionales, con racistas, invitados especiales y a todos los amigos de la prensa. Tenemos muchos recuerdos con México de dirigente del movimiento indígena, tantos eventos, encuentros con los sectores sociales, todos estos eventos para la liberación de nuestros pueblos. Me acuerdo perfectamente con la hermana Rigoberta Benchú en el las acciones que hicimos con motivo de 500 años de resistencia indígena popular, tantos seminarios que en México, en Querétaro, en tantas ciudades y algo me acuerdo perfectamente, dijimos a 500 años de invasión europea de la resistencia a la toma de poder. Y el movimiento indígena en Bolivia organizado, movilizado, unido, pasamos de la lucha comunal, de la lucha social a una lucha electoral con un instrumento político del pueblo, con un instrumento político de la liberación, con un programa del pueblo y no del imperio. y quiero decirles cuando gestamos este movimiento político más conocido como instrumento político por la soberanía de los pueblos, en 2005 ganamos como más del 54%, en las distintas elecciones ganamos como más del 60% y en esas elecciones nuevamente ganamos como más de la diferencia del 10% en la primera vuelta. Con el movimiento campesino indígena originaria de América Latina hemos cumplido la meta, el legado que nos hemos propuesto el año 1992 octubre de la resistencia a la toma del poder llegamos democráticamente al gobierno en Bolivia. Y quisimos juntos cambiar todas las políticas económicas implementar programas sociales en lo político la refundación de Bolivia dejar el Estado colonial y para tener un Estado plurinacional entre el 2006 2007 2008 duro duro la lucha 2008 un golpe de Estado derrotamos el golpe de Estado en lo económico la nacionalización de los recursos naturales y las empresas estratégicas quiero que sepan hermanas y hermanos los tratados o acuerdos o convenios con las transnacionales petroleras pues primero el gas y el petróleo no eran de los bolivianos aunque las negociaciones que yo participaba que nos decía cuando están bajo el suelo es de los bolivianos salen del suelo ya no eran de los bolivianos inventaron un término llamado en boca de pozo en los contratos con las distintas empresas internacionales o petroleras que decían el titular adquiere el derecho de apropiar en boca de pozo y no había ningún control del Estado y de todos los ingresos 82% para las petroleras 18% para los bolivianos el primero de mayo con motivo del día del trabajador el 2006 no me tembló mano para firmar la nacionalización de los hidrocarburos nuestros recursos naturales y quiero que sepan hermanas y hermanos en 20 años de neoliberalismo ¿cuánto era la renta petrolera? 3 mil millones de dólares después de que nacionalizamos 2006 a diciembre del año pasado la renta petrolera 38 mil millones de dólares para un país con 10 millones de habitantes son recursos económicos de mucha importancia y puedo comentar de otras empresas estratégicas de otros recursos naturales pero en Bolivia cuando llegamos cuando llegamos servicios básicos como agua luz telecomunicación estaban totalmente privatizados llegamos al gobierno nacionalizamos pero sobre todo por constitución abra los servicios básicos es un derecho humano y no negocio privado y hemos liberado también a los servicios básicos hemos universalizado agua potable en el campo en los barrios telefonía toda Bolivia solamente quiero decirles telecomunicación en telmóvil cuando llegamos apenas estaba en apenas estaba en 60 municipios Bolivia tiene 340 municipios ahora está en 100% de municipios además de eso con satélite de comunicación ahora mis hermanas y hermanos tienen esa comunicación antes no había nada cuando llegamos al gobierno entel estaba en manos de italianos su renta era como 70 millones de dólares utilidad utilidad 70 millones de dólares como eran los italianos los 70 millones de dólares se iban a Italia a Europa no se quedaba nada en Bolivia año pasado la renta la utilidad en entel después de que nacionalizamos 140 millones de dólares de esos 140 millones de dólares de utilidad entre el móvil esa plata de los bolivianos le gastamos para renta dignidad para renta o bono Juancito Pinto hemos creado tantos bonos con nuestra plata con la plata de los bolivianos y además de eso quiero decirles quiero que sepan cuánto el 2005 2006 cuánto era el PIB Producto Interno Bruto 9 mil millones de dólares año pasado diciembre hemos llegado a 40 mil 800 millones de dólares del PIB como nuestra economía ha cambiado en 180 años de 1825 al 2005 nos dejaron con 9 mil millones de dólares en 13 años llegamos a 40 mil 800 millones de dólares tenemos un plan lindo plan con motivo del bicentenario porque Bolivia se ha fundado en 1825 al 2025 200 años antes un estado colonial ahora un estado plurinacional la meta que teníamos mínimo mínimo de PIB 50 mil millones de dólares iba a pasar inclusive cómo ha cambiado en tema camino saludo los datos que tenía nuestra hermana alcaldesa en seguida con hermanas y hermanos en camino solo apenas había 2005 un poquito más de mil kilómetros de camino pavimentado diciembre año pasado cuánto llegamos a 5 mil 300 de kilómetros de camino pavimentado este año cuánto estaba en construcción 2700 kilómetros de camino pavimentado son los datos que tenemos ahí eso nuevamente quiero decirles hermanas y hermanos porque porque hemos cambiado esa matriz económica con las nacionalizaciones hemos creado otras empresas públicas industrias después de nacionalizar ya hemos empezado con la industrialización solo un ejemplo puede haber tantos ejemplos cuando llegamos al gobierno se exportaba gas natural y se importaba GLP 100% GLP se importaba no podía entender por qué primero instalamos una planta separadora en Santa Cruz segundo en Iacuiva hemos empezado a exportar ahora GLP un poco a Brasil un poco a Argentina un poco a Perú pero sobre todo el 90% del mercado de Paraguay nosotros vendemos GLP a Paraguay la uria ya hemos empezado a exportar cloruro de potasio porque estamos exportando carbonato de litio de la planta piloto el próximo año vamos a terminar nuestra gran industria de carbonato de litio que va a producir 350 mil toneladas al año pueden imaginarse que lamento mucho decir esas políticas estas políticas programas sociales haría varios comentales la derecha nuestros opositores grupos que ostentan el poder económico no nos perdonan no nos perdonaron mi delito mi delito es ser primer presidente indígena de Bolivia mi delito es haber implementado programas para los más humildes esa reducción de la pobreza extrema pobreza impresionante en lo económico nacionalizamos en lo social que hicimos redistribuir la riqueza hemos creado programas para la gente más humilde más pobre sus programas no el 30% de esa puerta el 70% del Estado dona así hemos reducido la pobreza otros sectores sociales ya han pasado a la clase media como 3 millones de bolivianos pasaron a la clase media y el segundo que no aceptan me aceptan es que hemos nacionalizado los recursos naturales y la mente no aceptan que sea anticolonialista y sea antiimperialista soy sincero pero liberándonos de los instrumentos de dominación como el Fondo Monetario Internacional ahora estamos mejor que antes eso sabe el pueblo boliviano y eso sabe el mundo entero hermanas y hermanos saludo esta distinción de huésped distinguido de la Ciudad de México muchas gracias hermanas alcaldes autoridades esto es para Evo pero fundamentalmente es para mis hermanas y hermanos siguen movilizando en la defensa de la democracia siguen movilizados en defensa de los derechos adquiridos por el pueblo boliviano me he pedido nuevamente quiero decir debe haber un diálogo nacional para pacificar al pueblo boliviano usted sabe muy bien para amedrentar a los dirigentes sindicales de los distintos sectores sociales para amedrentar intimidar escarmentar a nuestras autoridades de gobiernos regionales municipales empezaron a quemar su casa agarrar a la esposa a la hija y decir si no renuncia a tu papá a ser gobernador o alcalde te quemamos o quemamos la casa quemaron la casa de mi hermana en Oruro saquearon mi casa en Cochabamba como la policía se desplegó al golpe de estado quien de seguridad y seguían diciendo si no renuncia Evo y Álvaro van a seguir quemando yo dije para que no sigan quemando casas no sigan maltratando al pueblo renunciamos no hemos renunciado por cobarde sino para cuidar la vida para cuidar a las familias por eso hemos renunciado y ahora y ahora Nicolás renuncia sigue el pueblo se levanta quiero decir no estamos en tiempo de colonia en tiempo de colonia desde España o desde cualquier país monárquico designaban virreyes como autoridades no estamos en tiempo de república donde los golpes de estado venían de Estados Unidos había ex mineros ex mineros perdón exilados que me decían Evo solo no ha habido golpes de estado en Estados Unidos porque no hay un embajador de Estados Unidos en Estados Unidos eso me dijeron y como que en todas partes de América latina golpe y gol pero volver volver al pasado no entiendo lo que más me duele es con qué sacrificio con qué esfuerzo con qué compromiso hemos construido la nueva Bolivia y ahora empiezan a destruir esa nueva Bolivia con tantos paros en las ciudades lamentablemente están destruyendo la economía eso me preocupa pero tengo mucha confianza en todos los sectores profesionales empresariales especialmente en el momento de campesión indígena originaria vamos a recuperar la democracia quiero que sea eso con diálogo con concertación entre todos los bolivianos para el bien de nuestra querida Bolivia yo estoy convencido también he visto en muchas reuniones de las Naciones Unidas presidentes de Estados Unidos hablan paz 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 ¿sabe cuándo va a haber paz? solo se garantiza la paz cuando hay justicia social sin justicia social no va a haber paz solo para mí en mi experiencia va a haber paz cuando se respeta la soberanía y la independencia de Estados va a haber paz cuando se garantiza la dignidad y la identidad de los pueblos del mundo la paz no se garantiza con intervenciones militares estamos convencidos hermana alcaldesa muchas gracias paremos un gran aliento para mi pueblo muchas gracias algo histórico nadito yo vine en otros tiempos acá también te presiento un poco pero estar en esos tiempos duele pero seramos tristes pero fuertes para seguir luchando por la liberación de esos pueblos muchas gracias nos agradecemos las palabras del señor Evo Morales Aima y así finalizamos damas y caballeros el solemne acto de entrega de nombramiento como huésped distinguido de la Ciudad de México al señor Evo Morales Aima el gobierno de la Ciudad de México ciudad innovadora y de derechos agradece su gentil asistencia y les desea que tengan todas y todos una excelente tarde gobierno de la Ciudad de México ciudad innovadora y de derechos